Hey, activa tu verano, sienta el sol, pura diversión. Hey, activa tu verano, cambia tu estilo, cambia tu color. Activa tu verano, aquí en la curacao. Activa tu verano, para vivir mejor. Aquí en la curacao, para vivir mejor. La energía que activa tu verano, la encuentras en la curacao. Con lo último en tendencias, que cambia tu estilo, para vivir mejor.